Y revuelto glorioso de espinacas y atún. Bestia. Igual esta combinación nos parece un poco loca, pero creerme que es increíble. Vas a empezar cortando un trocito de atún que esté muy fresco en taquitos como si fuera para un tartar. Ponle sal, pimienta negra, un chorrazo de aceite de miga virgen extra, lo remueves bien y lo reservas. Corta ahora unas espinacas muy finitas, muy finitas, muy finitas. Y aquí viene la parte más importante de la receta. Os voy a enseñar cómo se hacen para mí los mejores huevos revueltos. Vas a partir tres huevos en un frasco o en un bol. Les vas a poner un toque de sal y aquí viene el kit de la cuestión. Vas a poner la sartén a fuego fuerte, vas a coger un buen taco de mantequilla, vas a echar un chorrazo de aceite de oliva virgen extra, la mantequilla y cuando veas que la mantequilla ya se ha derretido, vas a poner las espinacas, las mueves un poquito, bajas el fuego a medio y justo después le vas a echar los huevos. Importante, sin batir y vas a empezar a remover con cuidado que todo se mezcle. Verás que el huevo empieza a cuajarse. Es muy importante que no lo agites mucho para que quede un poquito de yema, un poquito de clara y sobre todo estén muy jugosos. Sigue removiendo y llega justo al punto donde más te gustan. A mí me gusta que estén súper, súper cremosos. Pero si los quieres más pasados, solo tienes que cocinarlos un poquito más. Termina el revuelto con el tártar por encima, unas hojitas de eneldo, pimienta negra y lo tienes. Y así se hace.